escorpio sigue un plan y no te desvíes del mismo con la influencia del tránsito de marte tu corregente directo y el movimiento de la luna a un signo de aire te percatarás de lo que hasta ahora no habías considerado muchas veces son otros quienes ven nuestra realidad mejor que nosotros mismos si te encuentras en una disyuntiva sentimental préstale atención a sus recomendaciones y experiencias en el amor no te agobies si aún no tienes noticias de quien amas o admiras en silencio porque todo está a punto de resolverse si disfrutas una linda relación amorosa verás cómo se solidifican tus lazos afectivos en la salud estás en esa etapa crucial en que debes optar por tu tranquilidad mental por un lado y las conveniencias por otra si estás pensando cambiar de empleo o residencia esto lógicamente causa atención y afecta su salud tómalo con calma en el trabajo tu signo está en medio de un proceso de transformación y al terminar este mes de febrero escucharás proposiciones laborales y al mismo tiempo noticias de cambios en el mundo en el cual te desenvuelves y en el dinero y la fortuna confía más en tus corazonadas intuiciones y motivaciones personales tú tienes la facultad de dar un toque genial a todo lo que te propones pero a veces flaqueas en la disciplina sigue un plan y lograrás mayores éxitos económicos recuerda que tu signo escorpiónido es uno de los más intuitivos del zodíaco y eso es lo que te depara el futuro para esta semana de acuerdo a tu signo zodiacal escorpión recuerda que si estás interesado en descubrir qué es lo que te depara el futuro semanalmente de acuerdo a tu signo zodiacal además de disfrutar de los grandes éxitos de los 70s 80s y 90s en inglés y español y estar al tanto de las últimas noticias relevantes a nivel local nacional e internacional esto y más lo podrás disfrutar a través de nexus latino.com en mi programa semanal caldo de camarón no faltes lo que tú te depara el futuro semanalmente si te depara el futuro semanalmente va a estar al tanto de las últimas noticias en el caso de los planes